Hola que tal, como esta toda mi gente de Facebook, pues aquí con Carlos Pizarro, el doctor del crédito, pues entregando un precioso vehículo a una clienta que vino el día de hoy, me decía, Carlos, se necesita una camioneta, porque necesita un poquito más de espacio, y pues bueno, se la está llevando el mismo día de hoy. ¿Qué tal, cómo está? ¿Cuál es su nombre? Ángela. Platíquenos, ¿cómo fue su experiencia con todas las personas que nos está viendo? Excelente, la verdad, vine por el cambio de mi carro, por una camioneta, porque lo necesitaba, y pues no me demoré nada, y ya salgo con una de ellas. ¿Se llevó una mejor aprobación, mejor camioneta, mejor todo? Sí, señor. ¿Se va contenta? Me voy muy contenta. ¿Usted no recomendaría para esas personas que nos están viendo? No, claro que sí, lo recomendaría 100%. Excelente, pues muchísimas gracias, muchas gracias por venir con nosotros, muchas gracias por confiar, muchas felicidades, y pues aquí estamos para ayudarla, ya saben lo que necesita. Muchísimas gracias. Nos quedamos con otro testimonio más, aquí en la Casa Doctora del Crédito, 1975 de Eglinton Avenue East, vengan para que les podamos ayudar y salgan manejando sus vehículos lo más pronto posible, muchas gracias, Dios me los bendiga, los espero pronto.